cuando miren esto se van a asustar, ok amigos, Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow es la chica rubia, ya van a ver la foto de ella, que sale en algunas películas de Avenger y de Iron Man, y es como la novia de Iron Man, o digamos de Shark, del hombre ese, o trabaja para él, pero yo creo que son novios, o se aman, o lo que sea, ella ya días empezó una empresa que se llama Goop, ella vende candelas y ciertas aromas y cosas de ese tipo de sentido, y por cuenta estaba reunido con su gente quien arma olores, y estaban bromeando, ey, ¿cómo sería si? ¿Cómo sería si nosotros podríamos hacer un olor a, ahí está, ahí está, ahí está la palabra, ¿ok? Yo sé que no es mala palabra, pero no lo digo porque yo no sé cómo el algoritmo de YouTube tomaría esto, pero dice, el group de Guinness Padreau está vendiendo una vela con aroma a, pero es la de ella, es la de ella, ahora, lo que más me asustó, que ya está agotada, yo he estado leyendo varios artículos sobre esto, y hicieron cien mil candelas, cuando salió esta noticia, en dos días se vendieron absolutamente todos, ok, ok, hombres que están aquí, hombres que están aquí, ¿cuántos de ustedes quieren comprar una candela con aroma a esto? Man, de veras que, yo no tengo ningún interés en tener una candela de estos, ningún interés, vamos a leer el artículo rápidamente, dice, Guinness Padreau lo ha vuelto a hacer amigos, la actriz de 47 años y empresaria de estilo de vida en serie, encontró otra manera de soportar al mundo con la venta de una vela con aroma a esto, en su tienda Goop en línea, la vela llamada provocativamente, esto huele como mi, ya saben, así se llama, esto huele como mi, yo no sé por qué no, no se tradució esta parte, esto huele como mi, a la verdad, le costarás 75 dólares, 75 dólares por una pinche candela, ahora, yo me pregunto si eso huele a sus partes privadas, ¿cómo le sacaron? Man, yo no entiendo esto, que le conectaron una máquina, es que yo no sé, tal vez una de esas aspiradoras para limpiar el piso, los vacuum cleaners, como dicen, y jalaron el olor, yo no sé cómo hicieron, dice que está lleno de geranillo, no sé qué es, bergamota crítica y cedro, yo no sé qué es bergamota crítica, ay Dios mío, ok, aparentemente la idea de la vela, hecho por Heretic, originalmente comenzó como una broma, como así le estaban diciendo, estaban sentados, platicando, que no sé qué, bromeando, y dijeron, hey, vamos a ganar plata con esto, recuerden algo, 75 mil, perdón, 100 mil que ya vendieron, ya está agotado totalmente, por 75 dólares, son 7.5 millones de dólares que esta doña ya ganó, para dejar que la gente sienta el olor de su man, yo ya no quiero vivir en este planeta, aquí la gente ya está totalmente loco, la gente está loco, ya miran la foto de ella, va, esta es la chica esa que sale con, en Iron Man, entonces, bueno, amigos, si ustedes quieren, oler, olerla, consiguen 75 dólares y seguro van a tirar una segunda tira de esas candelas y bueno, usted la puede encender ahí al lado de la computadora cuando estás viendo mis directos y puedes decir, Tyson, aquí estoy, viéndote, con el olor a Gwyneth Paltrow a mi lado, puchica, man, a camarón, dice Rigoberto, sí, seguro, Mario Spark, video desmonetizado, seguro.